¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Mi hijo ha podido continuar con su educación a través de las clases virtuales. Gracias a esto, he podido tener más tiempo en familia, toda vez que mientras trabajo, comparto con mi hijo. De este servicio, puedo acceder a los talleres que nos envían los profesores, desarrollarlos y demás. El internet ha servido para que la vida sea menos traumática de lo que sería si no contáramos con esta valiosa herramienta.